Absoluto Rock, Biker 76, presenta, tributo Iron Maid, sábado 13 de abril, 21.30 horas, invitado, invitado, de Saiba, de Ford, de Ford, de Bello, Sacro, Viernes, Absoluto Rock, Biker 76, presenta, tributo A, Iron Maid, sábado 13 de abril, 21.30 horas, Absoluto Rock, Biker 76, presenta, tributo A, Iron Maid, sábado 13 de abril, 21.30 horas, invitado, Viernes, 13.